Colombia Renaciente rompe con Petro y se declara Partido Independiente En un comunicado oficial, el movimiento político Colombia Renaciente, cofundado por el hoy canciller Luis Gilberto Murillo y el exrepresentante de la Cámara John A. Rey Murillo, anunció su decisión de romper relaciones con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ahora será un partido independiente. A través de su declaración, Colombia Renaciente expresa que, coherente con las realidades actuales, asume su responsabilidad de ser una voz representativa de aquellos que buscan la equidad y la igualdad de oportunidades, especialmente las relaciones más apartadas del país. El partido, que hasta el momento había mantenido su apoyo al gobierno nacional, subraya que la creciente distancia con el Ejecutivo se debe al incumplimiento de varios compromisos clave en temas como la paz, la reforma a la salud y la educación, el manejo de la situación en ICTEX y el tratamiento hacia la niñez y las comunidades étnicas. Asuntos tan sensibles como la incoherencia al gobierno en relación con la apuesta por la protección de los derechos de la mujer y la prevención del maltrato, o aquellas decisiones frente a la niñez víctima del conflicto armado donde el gobierno incluso contempló la idea de dar beneficios a sus agresores, en lugar de dar protección superior que merecen los niños y las niñas. A ello se suma que la llamada paz total no llegó a las zonas rurales, al campo, al Pacífico Colombiano, ni a tantos territorios de la Colombia profunda, y por el contrario, está desencadenando el reforzamiento y fortalecimiento de los grupos armados y el nacimiento de las nuevas estructuras. Todo lo contrario a lo prometido en campaña. Nos demuestran que debemos seguir firmes con nuestros propósitos", señala el comunicado. Además, Colombia Renaciente destacó que la mayoría de su militancia respaldó esta postura a través de un sondeo interno, en el que se consultó sobre la posición que debía adoptar el partido respecto al gobierno. Con el apoyo de su base, la decisión de separarse de la coalición gubernamental busca fortalecer un enfoque diferencial en las políticas públicas, priorizando las necesidades de las comunidades más vulnerables y alejadas. En cuanto a las políticas que el partido continuará respaldando, Colombia Renaciente reiteró su apoyo a aquellas propuestas que busquen mejorar las condiciones de vida de los colombianos y fomenten la igualdad. Sin embargo, también adoptarán una postura crítica frente a aquellas iniciativas del gobierno que consideren inoportunes o que no favorezcan el bienestar de los ciudadanos. El partido enfatiza que su independencia no significa un alejamiento de la política nacional, sino una reafirmación de su compromiso con las causas sociales que considera fundamentales para el futuro de Colombia.